La verdad que, bueno, muy importante, el acto también estuvo muy emotivo, la presencia de los músicos y del coro de chicos, río de voces, la verdad que le dio un color muy lindo al acto. Y la verdad que estar festejando los 200 años de nuestra independencia es sumamente importante para el país, para la provincia, para seguir creciendo en democracia. ¿Qué análisis hace de lo que son estos primeros 6 meses de gestión? Bueno, ¿cómo se está trabajando por parte de la legislatura? Bueno, creo que nosotros el jueves tuvimos la inauguración de pediatría, creo que eso es un avance, es una muestra de que se está avanzando, es una muestra de gestión clara en avanzar en las políticas que Rosana Bertón había llevado adelante, ella planteó que la educación y el tema salud era sumamente importante y lo destacable de la inauguración de pediatría es que se hizo por la administración, es una forma de mostrar que el Estado funciona con una conducción política clara, el Estado puede funcionar y puede generar resultados para toda la comunidad. Y en cuanto a lo que es la legislatura, ¿cómo se viene trabajando? Estuvimos trabajando en comisiones hasta ese mismo miércoles y estamos esperando para la labor parlamentaria y la sesión de ahora el jueves, el jueves que viene. Por parte de su bloque, bueno, ¿cómo se viene trabajando en algún proyecto en particular? Sí, se aprobó en comisión 2, yo no estoy en la comisión 2, pero se aprobó el tema de la ampliación de vacantes, que también tiene que ver con contar con las vacantes para poder empezar también a incorporar a los profesionales que hacen falta en materia de salud y en materia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.